Positivo cierre de año. Así lo denomina Waldo Jiménez, gerente de Asuntos Económicos de la ANEP, quien destaca que El Salvador se recuperó de la caída económica que provocara el COVID-19. Mira, cerramos 2021 con buenas noticias porque la economía del país se ha recuperado completamente de la dramática caída que hubo en el 2020. Los datos oficiales indican que creceremos alrededor del 10%. Es importante recordar que de acuerdo al Banco Central de Reserva, la proyección de cierre de año es de un 10.3%, datos que concuerdan con ANEP. Según Jiménez, los resultados son en gran medida a la exportación. Una parte importante de este resultado ha sido obtenido gracias al crecimiento extraordinario de las exportaciones, que han crecido 34%. Nosotros creemos que además del propio esfuerzo empresarial, hay unas circunstancias que han favorecido este desempeño de las exportaciones, asociado a un término que en economía se conoce como desvío del comercio. De acuerdo al representante de la ANEP, los salvadoreños aprovecharon muy bien el momento para brindar sus servicios, ya que por el tema de la pandemia, empresarios de Estados Unidos prefirieron realizar importaciones desde Centroamérica en vez del continente asiático. Lo que hemos tenido en este tiempo es que las cadenas de suministro han tenido dificultades y los empresarios en Estados Unidos, las empresas, han preferido realizar importaciones desde Centroamérica en vez de realizarlas desde Asia, donde además del problema de la cadena de suministro está el riesgo también de la misma pandemia. Para el 2022 se espera ampliar el techo industrial y atraer más inversiones para seguir con el crecimiento ANEP, durante el primer semestre se tiene proyectado poder aumentar al menos un 4% o 5% más de los resultados que se tienen en actualidad y así generar mejor estabilidad económica para empresarios que se dedican al rubro de importaciones y exportaciones. Informo para Red Salvadoreña de Medios, Javier Benavides.